Él está en Ponce, Scofield está en su casa y obviamente nosotros estamos pendientes a las redes y de momento explotó el verdadero reperpero, cabrillo. En verdad yo no lo había visto hasta que tú lo enviaste, cabrón. Es que yo te lo envié el instante que yo lo vi, yo dije anda pa'l carajo la aldea te fue. Yo estaba en la playa, pero me di cuenta que en Instagram, un par de gente me lo envió, pero me lo vi, tú me lo enviaste y después me di cuenta que pa'l entrar en mí, pero no lo había visto. No, pero lo que yo te envié. Yo había visto lo que había escrito, que primero cuando lo escribió Coscuro que si me como los cinco vivos yo dije que me metí a la foto a ver quién eran los que estaban en la foto y como que saqué el número y dije, bueno, ahí hay seis que era, estaba también. Dejo a Pache, dejo a Pache. No, no, pero estaba en la foto estaba como a hacer cáncer, qué sé yo, esa foto. Este, el otro chamaco, el que yo dije que era Opal y termina que era otra persona. Ajá. Y después sacó a ese. Pero después, y después cuando al rato, como a los par de minutos veo que ese accidente pone que cinco y se tardó en contestarle como una orillita. Ok, voy a, voy a para orientar. ¿Pero cómo contestar como una orillita yo? Voy a, voy a orientar a la gente que está perdida y no saben de qué carajo estamos hablando. Lo que se aproxima, Corillo. Quiero que sepan que estamos viviendo un momento histórico y probablemente en el futuro, recordemos esta fecha como 10 de julio, como la víspera de una de las guerras más importantes en el género urbano, porque una posible guerra entre residentes para mí son los cabrón, qué mejor guerra que esa. La mejor noticia, la mejor noticia. Y que se lleva se lleva esperando rato una vez pasó algo, no sé si se acuerdan que que salió Corillo hablando diciendo no, nosotros somos de White Lion y yo nunca la tirarí, qué sé yo, pero cabrón, ya eso fue hace años. No, pero antes de eso había pasado algo con un zapato, ¿no fue? Era, pues la que tuvieron en Orlando, Miami, qué sé yo, en el choc de y aquí en el de White Lion. Pero eso de White Lion que dieron, que si otros son de White Lion, también este Bray y Joy son de White Lion y los otros que le tiraron a Coscu por lo de los negros. Sí, no, eso es bien raro, es bien raro, pero que cuando Coscu ya lo dijo en la radio fue como que pues tenemos ese mandado, ¿entiendes? Y pues quizás Bray y Joy Santana pues no lo ven así, pero que cabrón, yo quiero que se tiren, en verdad. Yo estoy llego que se manden fuego, cabrón. Ok, ok, pues vamos al post. En el día de hoy, hace par de horas, Coscuyuela posteó, postea esta imagen, voy a leer todo lo que postea, que lo importante no es la imagen, es el texto que pone abajo, pero para mí y para cualquier persona que haya leído el texto es una referencia a la foto del fin de semana pasado en donde que fue un momento importante porque representó por fin la paz de Anuel y el retorno de Anuel a Puerto Rico y fue un junte de Anuel, ¿quién está? Anuel Kendo, Yankee, residente, Pacho, Fico, Fico, Fico y Fico y yo que tiró las fotos. Cuando yo vi que lo puso a Pacho yo dije que empezó que iba a poner a Fico pero no se atrevió, sacó a Pacho y sacó a Fico porque no tuvo los cojones donde eran para mencionar a los títeres de la calle, ¿entiendes? A los de la calle de verdad. A los de la calle de los maleantes. Los que meten el verdadero torque y la presión. Los que aprietan de verdad, espérate, que mis perras están jodiendo, vengo ahora, espérate. Mira, los que bajan de verdad. Tuvo miedo de poner los que bajan ¿Qué lo que era? Pero en verdad se tardó con cojones, cabrón. No sé qué habrá pasado para él poner esta foto ahora tirando eso cuando eso ya van como dos semanas. Ok. Es que el Coscu también me dijo hola, van como dos semanas. Cuando tú ya no usas las redes, se metió hoy porque vio la foto y dijo ¡Ah! Exacto. Ok, pues vamos a leerlo. No lo había visto. No lo había visto en Troy. ¡Ah! Déjame decirle dos o tres. Voy a leer lo que dice en el copy, lo que dice en la descripción abajo de esta foto. Escribe Coscuyuela. Aquí te dejo mi arreglo. No soy de la calle, pero la calle me hizo artista. Cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que ustedes mismos, que para tus tiempos era underground, la calle de PR nos hizo artista a todos. Desde las motoritas, los carros, los caseríos y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Son los primeros que me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto. Sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ética. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por número. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos para adelante que a los cinco me los como vivo y los escupo muertos atentamente Santa y la camisa que él tiene en la foto dice Now It's My Time y sale Santa Claus. Primera opinión ¿Qué les parece de ese momento? Para mí está bien tarde. Lo que yo pienso es que está bien tarde. Este es el internet. Está jodido lo por tío. Y él está teniendo problemas. Schofield ¿Tú dispiertas que está tarde? Sí, porque va rato cabrón. Es como que si él llega a decir eso que se yo el otro día o dos días después pues que pero cabrón siento que está bien tarde. Porque está hablando bien referencia que Anuel está arreglando ¿Entiendes? Que es lo que el mundo vio. Sí, es como raro. Yo vi ese proceso y el problema y el problema de Anuel cuando pasó que no pudo entrar aquí fue cuando Cuyola le tiró como que estamos conscientes que Cuyola y Anuel pues tienen su tirada pero como que ¿Por qué no puso eso al otro día cabrón? Al mismo día de la foto esas fotos fue bien viral. Es imposible que él no la hubiera visto hasta ahora. Eso es imposible pero te digo algo está cabrón que Anuel ya después de un casi dos años pueda venir para Puerto Rico y ahora este quiere tirarle la mala de nuevo para que para que no venga. Anuel no debería hacer algo para que para que te diga dos o tres Anuel puso una risa en su story en su story Anuel puso una risa Ah, de verdad respondió un montón de risa cabrón un montón de caritas de mollo y de risa Ok Anuel no debería responder un carajo debería quedarse callado feliz para en Puerto Rico a mí lo que me interesa Depende depende porque si él llegó un ejemplo y arregló niveles que él sabe el nivel que arregló entiende si tú vas para un sitio y arreglaste niveles que tú sabes que ya no te puede hacer nada porque tú arreglaste con los más grandes o algo así para roncar porque ya tú sabes que no te va a pasar nada Ok Este y este esa camisa que él tiene puesta esa camisa que él tiene puesta que dice Now is my time es de Santa Claus ¿verdad? y estamos en julio una vez yo me puse mira mira la historia de Anuel mira checate esta historia una vez yo me puse esa camisa un show que tuvimos en el Bella Arte y y era el como el 4 de enero y yo me encontré después a PJ y a Echo este en el pomarro si lo empezaron a montar porque no era navidad ya era porque eran cuatro y cinco días después de navidad cabrón entonces él se la puede poner a los reyes no importa cabrón PJ tira la elca cabrón es cojones cabrón es cojones que cojones cabrón él hasta pensó o sea él está bien tarde hasta pensó ponerse una camisa para hacer respresa con la camisa cabrón mira lo sabemos me están diciendo lee la foto de Coscú recién